Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Titulares en Panorama Informativo Vicuñenses se certificaron en Reiki y Wellness en Centro de Terapias Energía Vical. Rafael Vera asume nuevo periodo como presidente de los alcaldes de la región. Juno en Esperanza del Tambo suma su tetracampeonato en la Liga Femenina en Vicuña. ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a una nueva semana informativa como siempre con el Panorama Informativo Central. A través de las pantallas de Elkina TV. Partimos comentándoles que en el Centro de Terapias Energía Vital se certificaron 17 personas en iniciación Reiki nivel 1 y cerca de 20 participantes en el taller Wellness. Formación en la que participaron tanto usuarios de la Oficina Municipal de Atención a Personas con Situación de Discapacidad como otros vecinos de la comuna. Iniciativa que forma parte de los objetivos de desarrollo local inclusivo que lleva adelante el municipio de Vicuña. Como vemos en la nota de Roxana Cepeda. Esto es un cumplimiento más de los objetivos que el municipio tiene en términos de lo que es el desarrollo local inclusivo. Y dentro de eso la innovación social. Va a ser un taller Wellness en que hoy se certifican 17 personas en Reiki nivel 1. El Reiki ustedes saben es una disciplina bien especial que se entrega una vez en la vida. Y además de cerca de 20 personas se certificaron con el taller Wellness. Nosotros pedimos una exigencia de asistencia y tuvieron que tener todo sobre el 90% de asistencia para certificarse. Entonces estamos muy contentos por la respuesta. Vimos los avances en las personas. Están mucho más flexibles, creativos, comunicativos. Fue un grupo que se ha ido afiatando y vemos el avance en cada una de las personas con estos talleres. La experiencia se fue súper bonita. Muy acogedora a todos los compañeros. El momento muy lindo que se vivieron, inolvidable. Y bueno, esto nos va a servir de forma personal para crecer como persona. Y no sé, ayudar también a otras personas. En el tema del Reiki, por ejemplo. Tratar de ayudar a otras personas en cuanto a la sanación. Para mí fue una experiencia maravillosa porque como maestra en Reiki recién estoy haciendo iniciaciones. La asistencia de los alumnos fueron todas 100%. Aprendieron un poco de flores de Bach, de auriculoterapia, de biodanza que es nueva, de yoga. Le enseñé también masaje. Entonces, todas las clases el 100% de asistencia. Muy contenta. Y qué bueno acá, bueno, Vanessa, en este espacio en el cual estamos, está luchando por instalar estas técnicas. Por dar efectivamente a conocer esto que es tan bueno y que hace a la gente sentirse de buena forma. La yoga también es algo notable, que también se dictan clases acá. Y nosotros solamente lo miramos con buenos ojos. Hoy día en lo particular hemos invitado a nuestras organizaciones que tienen algún grado de discapacidad. Y le hemos invitado efectivamente a practicar justamente esto. Y hemos invitado también a personas que no sufren ese tipo de discapacidades. ¿Por qué? Porque creo que tienen que convivir. Porque creo que tienen que conocerse. Porque creo que efectivamente tienen que interactuar uno con esto. ¿Lo hacemos de dónde? Desde nuestra oficina de la discapacidad. Y en esta discapacidad o personas en situación de discapacidad, la verdad es que demuestran día a día que independientes, que puedan tener un problema físico, que tienen unas ganas de superarse, que tienen unas ganas de enfrentar la vida, como pocos la tienen hoy día. Ahora vamos a hacer dos talleres más para cerrar el año. Esperamos que termine con una bonita exposición, que es un taller de reciclaje y jardinería. Y un taller de mandala, que también han pedido los usuarios. Así que contentos con toda esta parrilla de talleres que se ha propuesto la oficina de discapacidad del municipio. Les comentamos, además, que por segundo periodo consecutivo, el alcalde de Vicuña, Rafael Vera Castillo, será el encargado de presidir la Asociación de Municipios de la Región de Coquimbo, el que agrupa a todos los municipios de la región. En una asamblea realizada en la Universidad de La Serena, se ratificó su liderazgo y por votación, se eligió a quienes le acompañarán en el directorio, como vemos en la nota de Cristian Pérez. Bueno, contento en términos personales, siempre una tremenda responsabilidad de la Comunidad de Vicuña. No había sido jamás un alcalde de Vicuña presidente de la Asociación de Municipios de la Región de Coquimbo. Solo hace dos años ocurrió esto, los alcaldes y concejales me dieron esa oportunidad y después de haber realizado dos años, creo que de una gestión bastante positiva, los alcaldes y concejales han tomado la determinación que nuevamente sea el presidente de la Asociación de Municipios de la Región de Coquimbo. Sin lugar a duda, los desafíos son muchos. Poder efectivamente, primero que nada, trabajar con las diferentes autoridades del gobierno. Segundo, trabajar con una asociación muy potente, con la cual trabajamos hermanadamente, como la Asociación de Municipios Rurales del Norte Chico. Por supuesto, involucrarnos en aquellos temas que son importantes, como el medio ambiente, como son el tema hoy día de la escasez hídrica, que evidentemente trae problemas a nuestra región y a cada uno de nuestros poblados. Sin lugar a duda, trabajar con todos los actores para poder desarrollar el turismo de la región, que creo que es una actividad económica emergente, que evidentemente tendría que dar muy buenos resultados. Tener esta relación con la provincia de San Juan, con la provincia de Córdoba, que siempre nos permitió creer y sentir que efectivamente nosotros podíamos cruzar la cordillera y tener una relación de integración con estos actores. Sin lugar a duda, los desafíos que vamos a tener que enfrentar son muchísimos. Pero con el apoyo de las diferentes autoridades que salieron electas, creemos que lo podemos hacer. Este es un tremendo desafío tomando en consideración la problemática que tenemos en diferentes temas en la región de Coquimbo como municipios. Pero yo siempre he sido claro y soy parte de la asociatividad, del trabajo en conjunto, y creo que acá en el capítulo cuarto así ha estado ocurriendo con la presidencia del alcalde Vera. Y hoy día agradecer también a mis colegas alcaldes y también a los concejales que han confiado en mí para ostentar la vicepresidencia de este capítulo. Yo ostento la vicepresidencia, la Asociación de Municipios Rurales del Norte Chico, y hoy día, en el capítulo cuarto, pienso que vamos a hacer un trabajo mancomunado y positivo, reitero, por el bien de la gente de la región de Coquimbo, de todas y todos aquellos que ven en el municipio el principal eslabón para llegar a los servicios públicos y el principal eslabón para llegar con la ayuda necesaria para tener una región con progreso, para tener una región con avance y con desarrollo, como se merece la gente de la región de Coquimbo. Creo que aquí es el espacio y el lugar donde todas las representaciones políticas deben estar presentes, por lo tanto, o en el directorio o en las comisiones deberían hacerse presentes. ¿Cuáles serían los principales objetivos de esta asociación? Bueno, en realidad, yo creo que hemos avanzado en la provincialización o la tecnificación de los municipios a través de las leyes que ya se están implementando, pero creo que tenemos todavía muchos desafíos en lo que tiene que ver con la cantidad de recursos, siendo los municipios la primera puerta donde los vecinos de cada comuna golpean y aún así, digamos, estamos muy lejos de los municipios de países avanzados donde los municipios administran alrededor del 40% o porcentajes mayores, nosotros no superamos el 13%. Vuelvo a agradecer el tremendo apoyo que me han brindado porque no solamente prestigia a la comuna de Vicuña, sino prestigia a esta institución que tengamos la capacidad de colocarnos de acuerdo y que evidentemente les demos la posibilidad también a los municipios rurales de poder dirigir una asociación tan importante como esta. Siguiendo con informaciones locales, les comentamos que más de medio centenar de jóvenes se titularon de las tres especialidades técnico-profesionales que ofrece el Liceo Carlos Roberto Mondeca Cortés, quienes en una significativa ceremonia recibieron los certificados que los acreditan como profesionales en una de las áreas que pueden ser mecánico-automotriz, mecánico-industrial o atención de pálvulo, ellos tras meses de práctica profesional, como vemos en la siguiente nota. Bueno, súper importante, son 55 estudiantes que hoy día egresaron de las tres especialidades y que se suman a un montón de otros estudiantes y familias de Vicuña que han ido terminando en el colegio. Para nosotros es una meta, es la culminación. Yo creo que incluso tiene mucho más sentido que la licenciatura. Así que, felices. Mucha, fue una experiencia súper maravillosa, conocí personas geniales, profesores excelentes y genial, una experiencia muy bonita. Bueno, el Liceo me imagino que te preparó para el campo laboral, cuéntanos acerca de ti. Claro, no, sí, full, pre-práctica, súper profesionales, todo muy bueno, todo muy entretenido, súper. Y si bien es cierto, digamos, son los estudiantes los que se ganan este trofeo, que es un título, no es menos, digamos, las familias felices también de poderlo recibir, yo creo que orgulloso. Importante el hecho de que están trabajando, por lo tanto, ¿serán capos laborales en lo que enseña el Liceo? Bueno, nuestros estudiantes tienen una inserción laboral bastante buena. Lamentablemente, digamos, muchos tienen que salir de la comuna, porque las empresas, sobre todo en el área metal-mecánica, en el área de mecánica industrial, mecánica automotriz, no están acá precisamente dentro de la comuna. Pero la inserción laboral es bastante buena. Lo hemos podido comprar hoy día, conversando con los estudiantes, un número importante de ellos, digamos, están trabajando en lo que estudiaron. Ellos parten hoy día un camino difícil, duro, pero muy bonito. Habitualmente, hasta este día, probablemente sus padres tomaban las decisiones por ello. Hoy día, algunos ya van a empezar a tomar decisiones, van a tomar buenas y malas decisiones, como es la vida, pero efectivamente, si lo hacen con el corazón, evidentemente, van a poder salir adelante. Yo les decía, en unas breves palabras, que tengo confianza en ellos, que me siento orgulloso de ellos, de los hombres y mujeres que han salido hoy día. Sé que van a ser buenos profesionales, que van a ser buenos seres humanos. Y con eso, vamos a lograr, efectivamente, que la comuna, una vez más, vaya mejorando, se vaya desarrollando. Vicuña puede ser una mejor comuna, pero para ser una mejor comuna, depende de que la juventud, el recambio, venga con las pilas puestas, que tenga una visión sobre la diversidad, que tenga una visión sobre el medio ambiente, que tenga una visión de que podemos ser más solidarios, que podemos ser mejores personas. Y claramente, si eso se construye justamente, conjuntamente, con la profesión que han escogido, nos va a ir bien. Estoy seguro de eso. Esta era una de las primeras metas que tenía. La segunda, estoy estudiando administración bilingüe y después quiero ser veterinario. Los sueños se van cumpliendo. Sí, exacto. Se van cumpliendo poco a poco, con mucha fuerza. Pasando a informaciones deportivas, les comentamos que su tetracampeonato sumó la rama femenina del Club Deportivo Unión Esperanza del Tembo en el Campeonato 2019 de la Liga Femenina. Elenco que junto a la Copa sumará una experiencia en la provincia de San Juan, Argentina, a través de un premio anunciado por el alcalde, Rafael Vera Castillo, presente en la ceremonia. Los detalles de esta celebración en la nota de Cristian Pérez. Feliz, igual, más que más le apoyo a las muchachas. Igual, no olvidar que salieron campeonas del primer campeonato que se realizó en el aniversario de Cuña, que antiguamente no se hacía a nivel femenino. Igual, tuvimos una copa en ese campeonato. Así que tenemos cinco copitas continuas. Sí, bien. Feliz, contento y los logros de las muchachas y más que más una familia que se ha mantenido durante cuatro campeonatos seguidos. Eso es bueno. Por último, me imagino que contenta con este cierre de campeonatos. Unión Esperanza está campeón en este torneo. Felicitarla y la organización también. Sí, felices porque desde marzo hasta agosto que este campeonato de apertura es largo porque son todos contra todos. Entonces, felicitar al equipo de Unión Esperanza que por cuarto año consecutivo sigue haciéndose acreedor del campeonato de apertura. ¿Cuántos equipos son los que están participando? ¿Cómo se ha manifestado el desarrollo también de cada sábado de la participación de las mujeres? Bueno, este año 2019 se integró el equipo de Deportivo Bellavista en su serie damas. La liga la constituye nueve equipos ya de las dos comunas vecinas que es de Paigüeno y equipos de la comuna de Vicuña. Este año no fue como un gran campeonato como para sacar un lugar mejor pero lo bueno es que estuvo competitivo. Realmente todo el equipo tenía el mejor equipo como el tambor San Isidro Pisco Garrabace todo este año se complementaron muy bien y sacaron un lugar que nadie lo esperaba. ¿De cuál es el desarrollo y de la historia de este campeonato? ustedes todos los años son... Sí, pues este año bajamos como el año anterior fuimos como cuatro años seguidos bicampeonas campeonas pero este año lo fuimos por por cosas de que algunas niñas tenían responsabilidades tenían compromisos y al fin al cabo no se pudo lograr como un equipo que realmente queríamos. ¿Cuál sería el secreto la clave para poder... Bueno, más que más yo creo que es un tema de familia de vínculo ya sea de no sé convivencia convivencia mucha convivencia y eso la convivencia une a una familia y lo hemos logrado mantenerlo así que es difícil. Evelyn me creo que contenta con esto son cuatro campeonatos tú estás presente a los cuatro cuéntanos el secreto cuál es el... No, las niñas le ponen garra acá en la cancha solamente se trae garra saber jugar sabemos que dependemos de nuestras familias para venir para acá entonces no podemos venir y hacer cualquier cosa son cuatro títulos que nos ha costado al principio pero ya después empezamos a ver ritmo y gracias al esfuerzo del profe de tenernos acá nosotros damos la cara por el equipo. Claro y ¿cuánto ha desarrollado el campeonato? ¿es competitivo? Hay equipos hay equipos competitivos por ejemplo está Dieguita San Isidro Villavista todos a veces todos los equipos igual de otros pueblos le ponen garra y a veces nos complican el partido ya después nosotros como es momento de seriedad por decirlo así y nos sacamos adelante por algo ya como no sé nueve puntos de diferencia y no por algo somos cuatro títulos seguidos Qué bueno lo que está ocurriendo en nuestra comuna y probablemente en el país donde las mujeres efectivamente están demostrando de que no solamente quieren practicar un deporte sino lo hacen de la forma que lo hacen con el talento con la capacidad con el nivel de compromiso más encima este campeonato tiene una particularidad algo que nos parece tremendamente atractivo es que efectivamente hermana a dos comunas como son Paiguano y la comuna de Vicuña qué notable que puedan jugar al fútbol el tercer lugar fue una tremenda institución que es San Isidro que es de Vicuña el segundo lugar Pisco de efectivamente la comuna de Paiguano y el primer lugar ya lo he dicho Unión Esperanza de Vicuña entonces de esta manera estamos demostrando que este campeonato es competitivo que las mujeres de las dos comunas efectivamente compiten de buena forma que el fair play habitualmente se ve también en este fútbol más que en otros en deportes de varones por cierto y la verdad es que nosotros nos hemos comprometido nos hemos comprometido hoy día a hacer algunas gestiones para que estas chicas de Unión Esperanza puedan ir a competir a la provincia de San Juan Argentina con algún equipo femenino la idea es seguir empoderando a nuestras mujeres desde los 10 años que llevamos como liga femenina hemos ido cultivando las más antiguas ya hemos colgado los zapatos pero para darle paso a las nuevas generaciones de mujeres empoderadas que el fútbol lo practican y lo hacen muy bien así que incentivar a los equipos que están aquí en las dos comunas a que puedan sacar su rama femenina y puedan ser parte de esta liga y seguir difundiendo el fútbol femenino porque como te reitero hay chicas muy buenas para jugar a la pelota ¡Gracias! 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 Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista de la semana que hoy estamos haciendo en terreno ahí en uno de los patios del municipio con aires ya dieciocheros y estamos con Ron Rivero, coordinador de la OPD, y Rodrigo Escobar, coordinador de la Oficina Municipal de Senda para conversar de una manera distinta de poder vivir estas fiestas patrias Ron y Rodrigo, fiestas patrias que muchas veces por el tema del consumo excesivo de alcohol genera algunas dificultades también familiares, cuéntenos ustedes Así es, bueno, nosotros como todos los chilenos y chilenas queremos pasar estas fiestas patrias tranquilamente sin exceso o sin novedades, tenemos antecedentes nosotros de que lamentablemente durante el periodo de fiestas patrias aumentan las invisibilidades, ¿cierto? Incivilidades, perdón, y delitos asociados, ¿cierto? a la ingesta responsable del alcohol, como obviamente accidentes de tránsito provocados por conductores de la Estaduría, ¿cierto? y también vulneración a los derechos de los niños Sí, lamentablemente es un flasquelo que se repite a lo largo de los años lo cual nosotros, nuestra comuna, a fin al mandato de nuestro alcalde Rafael Vera Castillo hemos impulsado esta campaña que se llama La Otra Forma de Hacer Fonda entonces para eso que invitamos a toda la comunidad a ser parte, partícipe de esta campaña en donde cuidamos a los que más queremos, que son los niños ¿Y cuál es la otra forma de hacer fonda? ¿Cuál es la propuesta que existe hacia la comunidad para evitar estas incivilidades que ustedes hablaban? Bueno, para ello nosotros le hicimos la invitación a todas las oficinas municipales que quieren participar, ¿cierto? de esta otra forma de hacer fonda que ellos no entregan su propuesta ya en el caso de nosotros, ¿cierto? como oficina municipal para prevenir el consumo de droga y alcohol tenemos varias alternativas de tragos sin alcohol ya hay opciones para entregarle a la gente, ¿cierto? de cómo pasar un 18 responsablemente ya en el caso de la OPD, ¿cierto? entregando consejos a los papás, ¿cierto? a los mamás para evitar vulneraciones de los derechos durante la celebración de fiestas patrias ¿cierto? hay otra oficina como Vía Sana, ¿cierto? donde están a cargo de nutricionistas los cuales también le entregan tips de recetas saludables, ¿cierto? para no caer en exceso y también no tener algunas enfermedades que son tan comunes como la gastronteritis, ¿cierto? o algunos malestar estomacales que sufrimos durante las fiestas patrias Ronnie, bueno, y con estas fiestas patrias y con el consumo de alcohol y todo lo señalado lo que se ve es un aumento en las cifras de vulneración de derechos, de violencia contra los niños muchas veces la violencia transfamiliar la principal víctima son los niños pero además de eso hay consejos que le queremos dar a la comunidad hay consejos que es necesario dar a la comunidad por ejemplo, si va a salir con los niños no lo haga trasnochar si va a salir, déjalo con alguien responsable con un adulto responsable de su plena confianza no permita que los niños y niñas beban alcohol, por ejemplo no permita que se acerquen a barrillas o a fuego, a riesgo innecesario eso nos va a llevar a nosotros como comunidad vicuñense a tener una mejor fiesta y pasarla mucho mejor bueno, consejos muy buenos consejos porque además es un fin de semana bien largo, es muy extenso, ¿sí? bueno, el mensaje es claro este 18 de septiembre los conductores que se van a conducir ya que no lo hagan obviamente se han ingerido bebida alcohólica ni tampoco se han consumido algún tipo de sustancia psicotrópica ya los peatones también el mismo consejo si van a deambular, ¿cierto? por las calles de la comuna o por lugares céntricos de la comuna la idea es que no lo hagan bajo el efecto del alcohol porque pueden provocar un accidente ya el año pasado lamentablemente tenemos una cifra de fallecidos de 39 personas a nivel nacional ya en la región de Coquimbo tuvimos dos personas fallecidas y donde el factor alcohol está involucrado lamentablemente ¿qué hacer? si es que, bueno ustedes están con medidas de prevención de tratar de hacer el llamado a la comunidad ¿qué pasa si yo observo que hay vulneración de derechos por ejemplo a niños o si observo que hay personas que van a conducir igual en estado de debilidad y uno los ve subirse al auto ¿dónde poder acudir en caso de poder denunciar? no siempre a las policías carayneros de Chile o PDI según corresponda el según corresponda es donde quede más cerca donde se haga más eficiente y eficaz la denuncia pero lo importante es denunciar usted tiene el gran responsable el gran responsable de que esta fiesta y todo el año los niños estén bien seguros y que pasemos bien una buena fiesta bueno acá nosotros apelamos más que nada al autocuidado ya siempre pedirle a las personas bueno si ellos también observan obviamente un hecho de vulnerabilidad o ven a un conductor que está conduciendo bajo el efecto del alcohol indicarle obviamente que lo que está haciendo está incorrecto ya obviamente también darle aviso a la autoridad policía PDI también vamos a tener seguridad municipal también en la Pampilla así que si ustedes ven algún tipo de este hecho ya que den aviso a la autoridad ¿hay un vehículo de senda que controla el tema de alcohol también en algunos sectores me imagino que va a estar recorriendo la región junto con carabineros además tomando bueno senda pone a disposición de carabineros y del municipio un vehículo para hacer alcohótes cierto y narcotés in situ ya esto para más que nada para descongestionar cierto los centros de salud que me imagino en esa época igual están congestionados ya y para también para que la alcoholemia en este caso de rigor tenga efecto porque muchas veces pasa que se le hacía la alcoholemia a los conductores pero cuando llegaban a los centros de salud asistencial los niveles de alcohol y la sangre disminuían y en este caso el conductor quedaba impune en este caso la mula 60 trata de evitar eso y las penas son mucho más rígidas recordemos después de la ley de Emilia exactamente a 5 años de la ley de Emilia si las penas ya un conductor al producir algún tipo de lesión sea grave o gravísima ya está regando penas que van desde un año de cárcel hacia adelante Ronnie bueno invitar imagino a este autocuidado y también a la denuncia y pasar unas fiestas patrias distintas en familia y respetando respetándonos todos supuesto para ser una mejor sociedad tenemos que compartir en confianza y que mejor dejar en confianza a nuestro hijo entonces queremos llamar a la comunidad en esta campaña a tener un 18 de septiembre un 19 de septiembre un 20 de septiembre y porque un 21 de septiembre tranquilos Rodrigo bueno igual al lado de la comunidad cierto que se cuide ya como digo la autocuidada es fundamental en este tipo de fiestas cuidar mucho a sus niños ya que no se les pierdan tenemos muchos casos también de niños que se pierden en estos eventos masivos que se realizan el 18 de septiembre ya si usted es copiloto ya y sabe que el conductor bebió cierto indicarle que no lo puede no lo puede hacer hay medios de locomoción disponibles para poder movilizarnos ya las distancias acá en la comuna de Vicuña igual son relativamente cortas ya así que tenemos opciones ya podemos salvar una vida tanto de otra persona cierto como la también de nuestra familia Don Ronnie Rodrigo agradecerles el que hayan estado presentes en la entrevista de la semana muchas gracias a usted y bueno y al programa bueno y adelante ustedes en los estudios esta fue la entrevista de la semana para que adopte todas las medidas de precaución de autocuidado y pase una feliz Fiesta Patrias y con estas informaciones y como siempre agradeciendo su sintonía nos estamos despidiendo de un nuevo panorama informativo central como siempre por las pantallas de ElkinaTV hemos presentado Panorama Informativo el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña Panorama Informativo seguirá trabajando para mantenerlo bien informado Panorama Informativo